Aeroméxico ya completó el proceso de quiebra y promete una inversión de 5 mil millones de dólares, informa el sitio estadounidense Business Talk One. La aerolínea mexicana señaló que ya concluyó la reestructura financiera. También señaló que gastará este dinero durante los próximos cinco años en su flota de aviones y en otras acciones relevantes para consolidar las mejoras en la experiencia de los clientes y los empleados. Aeroméxico detalló planes para recibir 22 aviones más en 2022 este año, elevando su flota actual de aviones a 147 para finales de 2022, entre diversos acuerdos y detalles que informó la compañía.